En la sala de Jairo, educación, medio ambiente, salud y cultura, entretenimiento, empresarios, en la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad, la sala de Jairo, la sala de Jairo. Levantarse, estar con amor, tener ese sentimiento, esa capacidad plena de amar, amar a nuestros congéneres. Bueno, bienvenidos, estamos emitiendo desde una esquina del Pacífico colombiano, al ritmo del Pacífico colombiano, y estamos también listos para emitir para todo el mundo, a través de nuestra plataforma de internet, de EMCALI, que es fibra óptica, cable interoceánico, para que haya entonces una sostenibilidad en nuestra información, en nuestros contenidos. Hoy tenemos una visitante, pues está aquí con nosotros, mi querida ella, María Angélica Nidia La Torre, profesora en español, pero ¿sabe usted dónde está? ¿Y dónde está ejerciendo esa misión, esa vocación tan bella de enseñar? Ella además tiene doctorados, maestría, en fin, una filóloga completa, yo no sé si estaré diciendo bien, ella me lo dirá ahora. En este momento está en París, en Francia, la saludamos a esta hora. María Angélica, ¿qué tal? Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Javier, ¿y tú? La escucho perfectamente bien, profesora. ¿En qué parte de París está? Estoy en un lugar que se llama Pines-Urcén, es muy cerquita de París, es, bueno, París está dividido en zonas, yo estaría en la zona 2 de las 5 zonas que tiene. Zona 2, muy bien, ¿lejo de los campos? Sí, sí, digamos que estoy más cerca de la gran parte de París, de lo que es el centro de la ciudad, que de la parte de Versalles, que sería la zona 5. Profesora, ¿cuánto hace que está en Francia? Bueno, yo llevo aquí en Francia ya dos años, el año pasado estuve como asistente de lengua, y este año estoy como profesora de español. Profesora, ¿por qué es interesante, por qué es la demanda, mejor dicho, de aprender español en Francia? Bueno, realmente la demanda del español en Francia viene de una reforma educativa que se hizo el año pasado, en donde se decidió que se iba a empezar a estudiar español un año antes. Aquí en los colegios, los estudiantes estudian inglés obligatoriamente, pero tienen la elección de otro idioma. Pueden escoger bien sea el alemán o el español, que son los que más demanda tienen. Realmente el que más demanda tiene es el español, y al hacerse esta modificación y empezar un año antes, se inició también una demanda mayor de profesores. ¿La podemos cuantificar? Uy, realmente no tendría ese dato a nivel de cifras, pero realmente la demanda se incrementó muchísimo, porque es para toda Francia, y sí se había, o sea, sí se ha aumentado muchísimo la demanda de profesores de español acá. ¿Para qué se elige, es decir, es una materia selectiva, ¿para qué se elige el español, aprender español? Bueno, digamos que el español aquí lo escogen los estudiantes, sobre todo porque les gusta, porque es una de las lenguadas a nivel mundial. Pues el español está tanto en España, entonces les sirve para ir a vacaciones, como para ir a todo lo que es... ...con la profesora en español, María Angélica Nibia La Torre, está enseñando español ahí en Francia. Qué bueno, tenemos nosotros una idea de que el inglés es el idioma más importante, se dice importante, pero como la aldea ya es global, o sea, el mundo se volvió una aldea global, entonces todas las lenguas sirven, necesariamente entre más sepas mejor, y no solamente a través del inglés se hacen negocios hoy, pues la lengua universal sí, pero hay otras lenguas que han ido escalando, un posicionamiento y como esta, el español, afortunadamente, y se necesita para algunos recursos de negocios y de relaciones públicas, en fin. Estamos en la sala de Jairo hoy, Cali, París, es nuestra sala hoy, Cali, París, Francia. Ya regresamos. Cali. Cali, París, Francia. Cali. 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 Gracias por ver el video 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 Todo ese tipo de cosas hacen que existan unos establecimientos privados relacionados con la religión de la persona y otros establecimientos que son privados y han sido generados como tal. Bueno, profesora usted sabe que uno quiere siempre, le voy a preguntar por dos cosas agradeciéndole profesora y perdone que le haga este ofrecimiento así al aire por este audio y por este video que estamos realizando en directo a través de nuestras plataformas digitales Cali París. Lo primero, ¿usted quisiera ser nuestra corresponsal, de pronto contarnos algunas cosas cuando haya su tiempo que le quede después de su enseñanza? Sí, claro, por supuesto, lo que necesiten con mucho gusto. ¿Usted de qué parte de Colombia es? Yo soy de Bogotá. Profesora, ¿se movió mucho Le Món, Luis Vigaró u otros medios con motivo del partido de fútbol entre el París y el Real Madrid en estos días? Sí, claro, sí, claro, hubo conmoción por el Real Madrid y el partido de París, claro, aquí siempre el fútbol es algo muy importante. Creo que es un fenómeno a nivel mundial el fútbol. Entonces hubo muchos titulares por la pérdida. Muy interesante, París. Bueno, realmente yo no soy mucho de deportes, no lo reviso mucho, pero mis estudiantes son muy tristes y muy felices otros por el partido. Profesora, por último, y al agradecerle infinitamente por esta visita a la sala de Jairo, vía Cali, París, lo siguiente, el mundo pues está cambiando políticamente, ¿no? Uno de los cambios que hubo en estos días pues es el del señor Macron en la presidencia de Francia. ¿Cómo va el señor Macron? ¿Qué se dice de él? ¿Cómo están las apuestas? ¿Cómo está él en su trabajo de gobierno? Bueno, Macron en su trabajo de gobierno creo que pasa en todas las sociedades. Hay gente que está muy contenta con él y hay otra que no tiene la misma perspectiva. Desde mi perspectiva, el gobierno de Macron ha propuesto reformas que necesita Francia, pero creo que los mismos franceses no lo han visto. Considero que hay una gran empresa, pero digamos que aquí hay un movimiento de derecha que ha empezado a crecer, un movimiento que quiere no querer tanto los subsidios que da el Estado, que fue lo que pasó con Le Pen, pues para los que todavía no conocen un poquito el proceso, estaba Marine Le Pen por un lado para ganar las elecciones y por el otro Macron. Marine Le Pen es totalmente de derecha, ella considera que todos los inmigrantes deberían irse a su país. Finalmente, Onet Chenou era su discurso y es nosotros estamos en casa, los franceses. Era un discurso bastante racista, pero fue un discurso que tuvo un gran impacto. Entonces, realmente lo que preocupa en este momento a Francia y digamos que a toda Europa, es esa misma situación global que se está viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump, que logró llevar a la presidencia y el aumento que hay en este momento de la derecha a nivel de Europa. Sí. En términos sencillos, si nosotros, pues, criticar esta posición política, yo creo que todos tenemos que caber en el mundo y más cuando este mundo se volvió lo que hoy es, una aldea, de manera que, pues, es decir, los países, incluyendo Estados Unidos, su desarrollo, un gran porcentaje de su desarrollo lo han hecho inmigrantes como los judíos. Y no se puede cambiar la política hoy cuando se necesita precisamente que haya talentos diversos en una nación. Bueno, eso lo decimos nosotros acá, no sé su posición, profesora, y si la podría decir, pero no podemos... Mire usted el drama de la otra parte, de allá de África, que vienen constantemente a París todos refugiados, esos dramas en esas barcas, esas inseguridades, ese arrojarse al mar a buscar una nueva posibilidad, ¿no le parece que ese es un drama humano muy tremendo? Sí, sí, es un drama humano terrible. Realmente cuando uno mira muchas de las situaciones que hay aquí en París y uno mismo lo ve en sus propios estudiantes, yo tengo algunos estudiantes que son inmigrantes, uno realmente se pregunta en qué condiciones llegan y si realmente son un problema para Europa o si realmente el problema es la integración que no se le dio a las personas antes. Entonces, los movimientos migratorios de Europa se iniciaron hace ya demasiado tiempo, hace Segunda Guerra Mundial, estamos hablando, 1945 más o menos, que empiezan a llegar todas estas personas y las personas que están viviendo de subsidios finalmente son los inmigrantes de primera generación o de segunda generación, no todos, por supuesto, pero digamos que sí se ve una gran cantidad de esos inmigrantes que no lograron adaptarse al sistema. Entonces, esa situación hace que realmente el problema no sea el inmigrante. Finalmente todo inmigrante tiene que trabajar y tiene menos acceso a las cosas que los nacionales. Pero esos inmigrantes de primera o segunda generación que ya son ciudadanos, crecieron con una sensación de no estar integrados a la sociedad y esa falta de integración es lo que ha hecho que dependan más del Estado y que tomen muchos más subsidios y muchos más recursos de los impuestos de los franceses, entre comillas, que son quienes ya estaban adaptados y conocían las situaciones. El trauma humano que viven muchos inmigrantes es evidente, sobre todo aquellos que son ilegales, digamos que una inmigración legal por lo menos le dan la seguridad de si estás en la calle, nadie te va a parar, no te van a deportar, pero estos inmigrantes ilegales llegan, tienen que pagar para llegar acá y en el momento en que los atrapen se tienen que ir. Entonces, realmente yo creo que hay una situación muy frustrante para ellas y muy agotadora a nivel de su mundo y de cómo se van a construir a futuro. O sea, son personas que a la vez que pueden futura, si en cualquier momento los pones a su país, o en cualquier momento los pueden detener o no pueden conseguir un trabajo con su sueldo mínimo, estamos hablando de aquí el SMIC, que el salario mínimo es de $1,200. Hay mucha gente que trabaja por mucho menos dinero que eso y se genera lo que es el mil, que es tratar de vivir en una ciudad como París con mil euros. Cuando, por ejemplo, arrendar una habitación va a estar entre los 400 y los 600 euros. Entonces, ya ahí la mitad de esos mil euros se fueron en arrendar la habitación. Luego se incrementan los costos. Hablamos de una tarjeta de transporte que todos los meses va a costar 75 euros y hablamos de tener que comer, que serán, ¿qué? Tal vez unos 50, 150 euros, entre, dependiendo de lo que uno coma. Pero entonces, o sea, el mil eurismo para una familia es realmente muy poco. Así es. Profesora María Angélica Nidia La Torre, bogotana, hace ya varios años en Francia, me dijo dos, si no estoy mal, está enseñando español allí y nos ha dicho ella que en realidad no es difícil, nos dio unos tips además para aprender el español, no es una lengua, y por eso es una lengua romance, pues es la dedicación y lo que uno tenga para, para, de disciplina, para poder aprender. Bueno, pero eso depende, ¿no? Eso depende. Todos los días. General. Eso, eso dependerá. O sea, el español puede llegar a ser un idioma muy difícil en la medida en que, si uno no tiene las bases de conjugación, no hay que hacer. Entonces, en lenguas como por ejemplo el Thai, que no existe la conjugación y que la negación se hace de una forma diferente, el español va a ser muy difícil porque es cambiar toda la estructura del cerebro para poder aprender un idioma. Pasaría lo mismo con idiomas como el turco o con idiomas como el chino o el japonés, ahí el español llega a ser un idioma difícil. O en lenguas como las eslavas, toda la parte norte de Europa, o en lenguas como el polaco o el ruso, que son idiomas totalmente distintos. En lo que tiene que ver con Francia, aprender español llega a ser sencillo para los estudiantes franceses por el hecho de que la estructura del francés es similar a la estructura del español, igual que el italiano. Así es. Profesora, muchísimas gracias. Muy amable, la vamos a tener en unos días nuevamente con nosotros. Muy amable. ¿Sus familiares todos están en Bogotá o también en Cali? Tengo un par de familiares en Cali, tengo un par de familiares en Cali, pero pues también una gran parte están en Bogotá. ¿Y usted ya qué piensa, quedarse en Francia? No lo sé, no lo sé. Es una decisión que no he tomado todavía. Digamos que el mundo da muchas vueltas. He estado mirando un par de propuestas para otros países. Esperemos a ver qué pasa. Ajá. Profesora, muchísimas gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por permitir este espacio de enriquecimiento a la cultura caleña. Más adelante le mandamos los links, aunque en este momento estamos en directo, de manera que si usted tendría la posibilidad ahí de mirar, abrir su equipo y entrar a Facebook, Jairo Aristizábalosa, ahí se puede usted también mirar en directo, lo mismo que por Periscope, de Twitter, lo mismo que nuestra página web. Muchísimas gracias, un verdadero placer, felicidades. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde. Bueno, hoy comenzado en esta sala de Jairo y en estos contenidos que ustedes ya saben que tenemos unos principios, unos valores inmodificables. Sí, aquí no hay odio, no fomentamos odio. Aquí no a la xenofobia, no. Aquí no a la mentira, no. Sí, nosotros trabajamos sobre esas líneas de entregar una información positiva, pedagógica, de conocimiento a toda la comunidad que nos ve. Esa será nuestra filosofía. En la sala de Jairo Educación En la sala de Jairo Medio Ambiente En la sala de Jairo Salud y cultura En la sala de Jairo Entretenimiento En la sala de Jairo Empresarios En la sala de Jairo Por el que diste de la comunidad En la sala de Jairo En la sala de Jairo En la sala de Jairo trasera